late corazón te echaba tanto en falta yo también creí estar parado pero fue besarla y mirarnos late corazón que aunque no vuelva vuelva a ser feliz aunque nos duela sabes que pasó por algo por aquí no todo el mundo sabe cómo enmudecerte al preludio de la suerte de su voz fuimos futuro disfrazado de presente y en el medio de la gente nunca estuve tan seguro tú y yo comiéndonos a besos en el dos por dos del baño de un tercero que en la habitación no entraba en nuestros sueños no me dijo adiós hablaba en el silencio pero nuestro amor late por favor ahora que está desnuda déjame beberla en la más pura de la sed su cuerpo en el colchón me hizo reír me hizo reír incluso en cambios de postura que armadura no se quiebra en ese honor me hizo creer en algún dios que solo duda y escribimos en el techo mi respuesta y su pregunta tú y yo comiéndonos a besos ser el dos por dos el baño de un tercero que en la habitación no entraba en nuestros sueños incluso me dijo adiós hablaba en el silencio Nina que has hecho te dio por prometerme de luna nuestra puesta de sol Nina que entiendes por quédate en silencio el tiempo indiferente pasó tú y yo comiéndonos a besos ser el dos por dos el baño de un tercero que en la habitación no entraba en nuestros sueños no me dijo adiós hablaba en el silencio tú y yo comiéndonos a besos ser el dos por dos del baño de un tercero que en la habitación no entraba en nuestros sueños no me dijo adiós hablaba en el silencio nuestro amor no me dijo adiós lo que en la habitación no me dijo adiós no me dijo adiós que en la habitación no me dijo adiós no me dijo adiós que en la habitación no me dijo adiós